Próximamente en nuestra semana os traeremos un coche, la verdad que muy curioso es este Microlino, un vehículo muy pequeño y también muy peculiar, un juguete interesante, una curiosidad que nos da el mercado automovilístico. Desarrollado por Micro, una marca especializada sobre todo patinetes, este es su primer coche. ¿Será bueno? ¿No será bueno? Al menos sí que sabemos una cosa y es que curioso es, ¿por qué? Porque se inspira en el mítico ISO, después BMW y Z.